El día de hoy te voy a dar recomendaciones de mis nuevos utensilios. Hola, hola, te quiero mostrar mis nuevos sartenes. Entonces, con los sartenes, aquí vienen una serie de instrucciones, de las cuales dice, y ya aprendí, que cualquier tipo de sartén, ya sea corto o largo, que tenga antiadherente o no, siempre se deben de calentar en lumbre alta, y ya cuando logren su, o sea, ya cuando se calienten, les debes de cocinar, antes de poner tu alimento, debes de ponerlos con lumbre baja o media baja, o mínima incluso. Esto va a hacer que no se sobrecaliente, que no se te peguen los alimentos, y además, si llegara a chorrar, tienes que usar poco aceite, pero de torno es cuando sacas o brinca la comida al aceite, o cualquier cosa, esto no hay escurrimiento y no se te va a manchar, y no vas a tener problemas aquí de esto. Siempre se lavan con esponja suave, si se queda pegosteado, le pones un poquito de agua, un poquito de sal y un chorrito de vinagre, lo dejas así toda la noche o unas horas en el día, y después ya lo quitas, siempre se lavan con esponja suave. Y bueno, yo te voy a dar las características que yo decidí comprar estos. En primera, esto es grueso, esto hace que tenga peso el sartén, y entonces cuando tú estés guisando no se te está moviendo en la estufa, y entonces esto evita accidentes. Esa es la principal característica que yo me fijo, que sea un material grueso. Mira, entonces hay unos que tienen aquí un borde, y luego aquí esto lo tocas y está delgado, entonces, yo los quería comprar en línea, pero tenía muchas dudas sobre esto, porque en las fotos no se aprecia, o incluso ponen otras fotos. Entonces esto sí te recomiendo que vayas físicamente a adquirirlos. Otra de las situaciones es el lavado, porque yo creo que estos los diseñan personas que no se dedican a la cocina propiamente, entonces estos luego los diseñan, por ejemplo, una cosa de la que no me gustó fue este, mira. Aquí, luego cuando brinca el aceite o cualquier cosa, hace esto, resbala, porque esto tiene la forma, mira, está inclinadita, a ver si se puede ver con la luz. Así, ah, aquí está, mira. Está inclinado, y entonces aquí hay un pequeño hueco, mira, entre aquí y aquí. Entonces esto no me gusta porque luego se va acumulando la grasa y se va viendo aquí feo. Entonces cada vez que la ves, hay que ponerle más atención aquí, y limpiarle con más ahínco. Esto está liso, entonces sí se puede detallar bien, y limpiar. Y me gusta mucho porque esta está delgada. También otra de las cosas que he aprendido a adquirir, que tengan mango de baquelita. Y además que esté largo, porque luego en el alimento se calienta mucho, y entonces incluso esto se puede llegar a calentar. Entonces aquí ya tienes más largo el mango para que, pues, utilices no tan largo porque luego también te estorba. No vas a comprar uno súper largo, y luego cuando estés en los alimentos, no vas a, está aquí tu estufa, y entonces tu mango está acá en la parte de afuera de la estufa, y entonces cuando quieras poner algo vas a estar, este, te va a estorbar mucho, oye. Entonces, bueno, también el, el, lo grande me gusta porque luego las hornillas son muy grandes, y si tú pones, por ejemplo, este, este paquetero de tres. Entonces, mira, este incluso en una carne asada puede caber aquí, mira. Este es, no me acuerdo cuánto es la medida. Son las mismas características porque no es un juego, ¿no? Pero luego las hornillas, estas, por ejemplo, la hornilla más grande llega aquí. Y esto sí se va a sobrecalentar. A mí me gusta, por ejemplo, esta es para una hornilla chiquita, así. Porque así ya se expande y calienta esto. Y cuando se calienta, cuando se te hacen negros estos también es porque está la lumbre aquí, y entonces va quemando el material de aquí, y entonces por más que lo talles, ya va a desaparecer este tono porque tú lo pusiste tu sartén en una hornilla más grande. Entonces estas que son como de 20 o algo así, es una hornilla chiquita como de 10. Ajá. Y esta, me gustan estas, estas están muy gruesos. Y esta es la última. Esta es chiquita, creo que voy a poner aquí. Esta es de 20, 24 y 30. Esta es la de 20, 20 centímetros, me imagino que es de aquí, ¿verdad? Entonces esta es la hornilla más chiquita. Si tú la pones a una grande, corres ese riesgo, ¿no? Entonces este es para desayunos o cena, salvo rápido, reír un huevito o algo así. Y los tres materiales están así porque también me di cuenta que los sarténes en otras marcas, yo no voy a mencionar la marca, pero bueno, yo si tú lo identificas, no quiero hacer propaganda. Y yo veo, yo vi ahí en la tienda que estos dos sarténes, los grandes, sí eran gruesos y este era delgadito. Entonces por eso decidí estos, sí, costaron un poquito más caro, pero vale la pena. A dar de cuenta como unos 200 pesos más caro que las otras marcas. Pero vale la pena porque sí, aquí dice en las instrucciones, o bueno en la caja, también dice el material. Mira, aquí está la medida. Y aquí está el material. Bueno, aquí dice para qué sirve tu sartén, para qué calor necesitas. Y aquí está, mira, aquí dice, aquí está, mango de baquelita. Entonces también, esa es una buena porque ya estás adquiriendo, aunque estén un poquito más caros, si los cuidas así, en lombra bajita sobre todo, y si los lavas, en lombra bajita no se te van a pegostear y todo eso. Y si los lavas, ah, también no lavarlos, si ya los usaste, lo que yo hacía es que también por eso descompuse mis sarténes que me costaron muy caros, era de que cuando yo terminaba de lavar, luego le echaba el agua fría y los empezaba a lavar porque no quería que se pegaran. Y eso hace un choque térmico que también desgasta el material. Entonces ya los terminas, o sea, como lombra bajita no se te queman, no se te pegan, no se te chorrean, y ya cuando estén fríos ya los empiezas a lavar siempre con esponja. Y bueno, aprovechando, me consintieron de más y me compraron otros. Esta es la misma marca, nada más que no me fijé que estaban golpeados. Ah, no, no están golpeados, es un plástico. Yo pensé que estaban rayados, pero no. Y este también es de la misma marca, es igual el tono, pero es otro material. Yo sé que es otro material porque está, ahí es donde está, la oreja tiene este como recubrimiento, o no sé si sea un recubrimiento, ok, pero este tipo de orejas no me gustan. ¿Por qué? Porque aquí se esconde mucho. O sea, mira, esta es la baquelita, no sé por qué la hacen así, no sé por qué la hacen más amplia, si ya va a guardarse en el almacenamiento podría ocupar este espacio, pero no sé por qué hacen esto. O a lo mejor para poner otra olla, no sé. Pero a mí no me gusta este diseño, siempre me peleo con el diseño de las orejas y todo eso. Porque este espacio me apenas cabe en mi dedo, yo tengo los dedos un poco gordos, pero para el sacate, pues ya no, va a ser muy difícil limpiar todo esto, porque tiene este doblez y entonces aquí se acumula mucha grasa y no tengo yo la paciencia de estar tallándolos así a detalle porque es mucho tiempo. Además, este tornillo también está aquí adentro y esto hace que se acumule mugre y pues es un producto de la cocina que pues va a estar ahí. Vamos a estar sufriendo con la limpieza en cuanto a tiempo. Luego, pues no contamos con el suficiente tiempo para dedicarnos a estos menestades. Entonces, pues no, no lo quería, pero bueno, me lo compraron y pues ya. Esta es con su tapa, viene su tapa también de tapa de baquelita. Y este tipo de vidrio así templado me gusta porque así ya puedo ver el alimento. También tengo otros, mis primeros, mi primer kit de batería fue con tapas de, bueno, son de acero y con tapas de acero, entonces sí están bien, pero la ventaja es que se sobrecalientan, te puedes quemar. Y esta, como ya estás viendo tú en tu alimento, pues ya tienes mejor un control. Pero me gusta la tapa, está ancha, se ve alta también para que no se sobrecaliente. Y pues está bien, nada más es cuidarla igual con lumbre bajita. Aunque sea cacerolado, hay que cuidar nuestros utensilios con lumbre bajita. Yo sé que luego dices, hijo, es que la lumbre bajita, pues me tardo más. Pero bueno, es unas por otras. O te quieres tardar en limpiar o te quieres tardar en guisar, entonces yo prefiero organizarme para tardarme en guisar. Y bueno, este es el otro, el último, también es de la misma marca. Y este es así como si fuera grill, es un sartén cuadrado. Y pues está, este es otro tipo de, esta es la misma marca pero es otra línea. Vamos a quitarle esto. Como son la misma marca, pues es la calidad variando un poco entre sus productos porque es tan reconocida la marca. También esta parte doradita no me gusta porque luego con el tiempo se va haciendo ahumada, se va quemando y tienes que estar tallando con fibra despacito. Pero ya te recomiendo el jabón que preparé en una... Ah, busca mi video de cómo lave mi estuja. Y te enseño cómo preparar una pasta para quitar todo esto. Este es otro tipo de recubrimiento también. No tiene la, el gris, como quien dice, estas rayitas están marcadas. Pero igual es dejarlo dos minutos así a lumbre alta. Y después le pones unas gotitas de agua, incluso así con tu mano. Puedes aventarle un poquito con una cuchara, un poquito de agua, como un cuarto de cucharita de agua. Y si se empieza a evaporar quiere decir que está frío. Y cuando empiezan a moverse las gotitas sin evaporarse tanto quiere decir que ya está. Tu sartén caliente entonces le bajas la lumbre y ya empiezas a ponerle aceite, tu carne, etc. Ya puedes guisar. Pero antes de que le pongas el aceite, tu alimento, le tienes que bajar la lumbre a mínimo o a bajito. Y bueno, también es de la, es la misma marca pero es otra línea. Mira, será más corriente porque el esmalte es nada más así sencillo. Y no tiene aquí el recubrimiento de las de acá. Como esta. Aunque esta, esta según es un diseño para que se expanda el calor. Pero a mí no me gusta porque luego me gusta trabajo limpiarla y de tanto callarla se le va bajando esto. Pero bueno, esto es lo que te quería enseñar. Muchas gracias por hacer, atención a mis recomendaciones y espero que te sirvan. Bueno, aquí están mis sarténes. Esta es la para hacer beef. Se llama beefera, por el beef. Aquí está mi cacerola, ya la vi. Me gusta este tipo de tapas. Porque tienen esta, como se jita y ayuda a que el vapor no se pierda. Y esta es una sola pieza, mira no tiene nada de aquí, de, como se llama esta, esta línea. No tiene aquí los clavitos, como en esta. Mira, esta también aquí se concentra mucho en movilita, entonces tienes que estar aquí tallándole, tallándole. Y con el tiempo se va desgastando, entonces. Me gusta que sea así, sin estos tornillitos. Entonces esta línea es sin tornillitos. Mira también está esta así, lisita. Y lo que me gusta de esta aquí, pues va a ser difícil tener una capa cuadra, la verdad. Entonces aquí hay que cuidar que no brinque mucho. Y esta me gustó porque además es así, como de una pieza. Y hasta puedo hacer un pan. Cuando haga un pan, bueno, más bien me voy a estrenar yo creo que cuando haga un panecito de, un pan de maíz. Ahora también para guardarlas, pues normalmente las ponemos así. Pero con el tiempo esto va a andar tallando, esto también se va a desgastar. Por eso también se maltratan estas, porque las ponemos así. Solo venían estos dos. Entonces puedes poner uno. Y con el tiempo pues ya se van a estar desmereciendo, ¿no? Puedes poner otros cartones, incluso cortar cuadritos de cartón de las cajas de cereales o de galletas. O si no, también este tipo de trapitos y lo cortas, aunque va a ser más mal que tengue de que estés poniendo todo un trapito y tú cuando los laves y cuando los saques y todo eso, después sí te vas a desesperar. Pero si quieres que te duren, bueno, ya sería algo así exageradito ponernos y de esta manera ya no se van a maltratar. O incluso puedes poner una hoja de, de estas de, para horno. Una hoja de horno. O si no, entonces estas, por ejemplo, estas venían en estas sartenes y puedo guardarlas, lavarlas y ponerlas así. Y estas nada más es para que no se maltrate, porque sobre todo estas, estas como rayitas. Y entonces va a estar tallando, cuando lo saques, cuando lo metas, con el tiempo. Entonces así, o les puedes poner una tela, es decir, así. Obviamente vas a tener más paciencia porque la tela se arruga, se dobla. Entonces vas a tener que ponerlos así y después ya todo el conjunto, agarras todos tus sartenes y ya meterlos a donde guardas tus trastes. Bueno, ese es el consejo que te doy. Y bueno, cada mes, más o menos, los tienes que lavar. Los dejas secar, los secas bien, que estén secos, secos con tu trapó. Y con una borlita de papel de cero y toalla, le pones un poquito de aceite y luego le pones todo esto hasta acá, aceite. Los pones en la lumbre, dos minutos, le apagas, así los dejas que se enfríen y después ya los vuelves a lavar. Esto hace que este recubrimiento te dure más. Y bueno, esta es la muestra de mis nuevos sartencitos que ya próximamente los vas a ver allá en mi lunes culinario. Ok, aquí estamos con todo esto, con toda la lumbre y un poquitito de aceite, solo muy poquitito. Aquí tengo otros, más que por el espacio no me caben en medio. Pero bueno, ya pasó este, dos minutos, este era un anterior, es de otra marca, pero también estaba como semi nuevo. Entonces también le hacemos esto, me doy cuenta que el aceite, aquí se ven unas chispitas, mira. Se va como que absorbiendo, pero no le pongan de más, solo un poquito. Y ahora vamos a pasar este aquí, para poner este chiquito, mira, este está más chiquito que el otro. Mira cómo tiene ahí el aceitito, ¿eh? Y ahorita se va a, como a resecar, porque pues no se evapora el aceite. No salió humo, ni nada de eso, ¿eh? Ay, se sienta muy calentitos. Mira, ahí se ve. Ahí está, lo vamos a dejar dos minutos. Ya mi brocha tiene bastantito aceite, mira, se ve. Ya lo puse a todos. Bueno, ya pasaron los dos minutos. Le apagamos y los dejamos así. Aquí está la lumbre, la apagamos y los dejamos así. Vamos a apagar la lumbre todos. Al de atrás ya se la había apagado. Y así los dejamos hasta que se me vienen para lavarlos. Espero que también esta práctica la hagas y nos vemos, bye.